¿Y mi cadena? ¿Y qué te pasó mamá? La cadena que me dio tu abuela se me perdió Yo te ayudo, voy a buscar debajo de la cama La encontré, pero le voy a hacer una broma a mi mamá La voy a esconder y que la siga buscando ¿Y mi plumón? ¿Y qué andas buscando Larín? Mi plumón se me perdió Aquí está tu plumón Larín, se te había caído debajo de la mesa Mamá perdóname, yo te escondí la cadena No te preocupes hijo, pero no lo vuelvas a hacer Y otra vez con eso Junior Mate, mate Argentino Larín Amor mira el traje que me compré para dormir, te gusta Con esa ropa te ves pura lavadora Le dijeron lavadora Uy mi amor, no te había visto bien con ese trajecito ¿Qué te parece si hacemos cositas? La lavadora mi amor está apagada Y para lavar ese trapito chiquito Mejor lávelo a mano ¿Y qué estás haciendo Junior? Mate, mate, que no estás viendo que estamos en Argentina Ay no, hasta en el hotel que nos estamos quedando son cochinos Miren el basural que tienen No mamá, eso no es basura, eso es algo útil Algo útil, si esto es basura Sí, y ahorita te voy a enseñar qué voy a hacer con esto Y listo mamá, ya tenemos una billetera de chips y una de Coca-Cola Lo que para usted fue basura mamá, para mí fue bendición Ya vieron niños, que se puede reciclar Amor hay algo que quiero decirte Con este anillo quiero proponerte que seas mi esposa ¿Quién te vio esa foto? No amor, esa foto me la mandaron mis amigos, no pensés mal ¿Y esa otra foto? También mis amigos, me la mandaron amor ¿Y hasta un hijo tenés? No amor, nada de eso es lo que parece Felicidades Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños Ah, con que estamos celebrando cumpleaños Pues pasen, les voy a dar pastel, aquí está su porción Ey, ¿qué pasó? Pues no quieren pastel, pues Aquí está su pastel Chistosos No puede ser, se me ensució el zapato Hoy es el cumpleaños de Larín Junior Y yo le compré los regalos Y un pastel Vamos a sorprenderlo ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Junior! Nosotros queríamos nos sorprender y él haciendo sus barbaridades Te pasas, Junior, te pasas ¿Qué pasó? Ya no puede limpiar el zapato uno porque ya se van enojados Estoy en Argentina, tengo que visitar a alguien Listo, llegué, es aquí Ya voy, ya voy ¿Qué? Ya voy, hombre ¿Quién es? ¿Otra vez tú? Sí ¡No! Sí ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No, hombre, ya vine! Uy, qué espectacular estuvo Ay, sí, muy lindo, me encantó ¿Y eso? ¡Junior! ¿Qué haces aquí? Con razón, papá, te desapareces una semana y decís que haces un invento, está verdad Junior, 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 toma, mira, anda a comprarte un caramelo ¡No, el dinero no va a solventar semejante de la rocina que acabo de ver! Y vos ya sabías de esto, ¿verdad? Ahorita le voy a llamar a mi mamá ¡Aló, mamá! No, 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 yo creo que acabo de encontrar a mi papá siendo infiel con la mamá de cachetes ¿Cómo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, arroba, marido? Ahí está, mamá Ay, esto me ha sentido muy mal Y no me pudiste engañar con alguien mejor que esta ¿Cómo que alguien mejor que esta? ¿Vos te viste la cabeza de loca que tenés? ¿Hace cuánto no usas un champú? ¿Qué dijiste? ¡Ven para acá! ¡No, cabrón, mía! ¡No, Dios mío! ¡Ay, además sos hombre, vos! Bueno, 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 paren, paren, paren de pelear ¿Por qué peleas? ¡Si podemos ser felices los cuatro! Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro ¿Y vamos a qué? No sé, ¿nos pensamos? No, 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 no ¡No, cachetes! No he venido aquí de por gusto Estas son las cenizas del abuelo Y él me dijo que sus cenizas se las echara a la mujer que más amo en esta vida Lo siento, abuela ¿Y por qué me estás echando este polvo? Ah, es que mi abuelo dijo que este era el último polvo que le iba a echar ¡Desgraciado! No, no, con la chaca no ¿Qué? ¿No era leche en polvo? Con razón sabía viejito Ya me voy, Larín Ahí haces oficio ¡Ya se fue! ¡Pobre loco! ¡No, mamá! ¿Y eso? ¡Cancún, mamá! ¡Estamos en Cancún! ¡Pero qué buena vista! Niños, este es el hotel donde nos vamos a quedar Aquella es tu cama, Junior ¡Uy, qué buena cama! ¡Uy, la otra cama! ¡Ey, Larín! ¿Y si te encerramos? ¿Ya está el hoyo? ¡Ey, sí, vamos! ¡Listo! ¡Ey, pero así no! Ahora, vámonos ¡Sáquenme de aquí, cabrón! Es que yo también me quiero bañar ¡Ey, Junior! Vámonos para el hotel que ya es tarde ¡No, mamá! ¡No, por favor! ¡Yo quiero seguirme bañando! ¡Pero yo me quería seguir bañando! ¡No, nada de eso! ¡A dormir! ¡Otra vez me dejan aquí enterrado! ¡Hola, Junior! ¿Querés un cigarrito? ¡No! Mi mamá me ha dicho que eso es malo ¡No, hombre! ¡Uno es ninguno! ¡Te dije que no! Los vicios no son buenos Los vicios nunca te van a traer nada bueno en esta vida En lugar de eso te van a perjudicar Y ustedes, niños Si están viendo este video No caigan en que alguien les insinúe un vicio Porque los vicios jamás Jamás Le van a traer algo bueno En lugar de eso Le van a arruinar su vida Muy bien, Junior Cada vez que te corregí Valió la pena ¡Dame, Junior! ¡No! ¡Anda a comprar! ¡Ay, deja esa caca verde, Larín! Te voy a hacer una chamollada de mango ¡Partimos el mango! Y para hacer la chamollada necesitamos Hielo, mango Azúcar, limón Y licuamos Luego decoramos el vaso Mango licuado Mango picado Tajín Chamoy Mango licuado Mango picado Tajín Chamoy Luego le ponemos más mango para decorar Le ponemos su pajillita Y obviamente más tajín y chamoy Y no solo te hice uno Te hice tres ¡Gracias, mamá! ¡Te quedaron buenísimos! De nada, Larín ¡Dame, Larín! ¡Sí, Junior! ¡Agarra uno! ¡Gracias! ¡Qué deliciosa está! ¡Mamá! ¡Nos picaron los mosquitos Y sentimos fiebre! ¡Ay, no! Yo todavía le dije Que se echar al repelente ¡Rápido, Chol! ¡Tómese esta pastilla! ¡Rápido! ¡Le voy a poner una inyección! ¡Y le voy a poner el pabellón Para los zancudos! ¡Rápido, Chol! ¡Métase al pabellón! ¡Métase! ¡Que ahora te toca a vos, Larín! ¡Junior! ¡Después no vayas a estar llorando Que tenés fiebre! ¡R! 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 ¡Vienen por mí! ¡Ay, esos niños otra vez! Bueno, ¿y a este gallo ¿Qué le pasa? ¿Que me está sacando los dedos? ¿Podría dejar por un momento De sacarme los dedos? ¡Ey, gallito! ¡Ya deja de sacarme los dedos! ¡Ah, por malcriado ya sé Que le voy a hacer! ¿What? Bueno, ahora vamos a comer Gallo malcriado Lo condimentamos Y después de media hora En el fuego Ya está listo para comer ¡Mmm! Y después lo comemos ¿Qué? Pensaron que me lo había comido ¡Niño! ¡Llegó el pedido de Amazon! ¡Ay! ¡Me vino el oso Que estaba esperando! ¡Es para poner el papel higiénico! Y a mí me vino Mi estuchera En forma de burrito Y también mi sacapunta En forma de gatito ¡Uy! ¿Y esa maulla? ¿Por qué le duele? Y a mí me vino Mi lámpara de gallinita Que le alumbra el huevito Y también me vinieron Mis bracitos ¿Y esos bracitos para qué? Para ponérselos al gallo Y también me vinieron Unos aritos de putifly ¡Están divinos! ¡Larín, mira para arriba! ¡Arriba! 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 ¡Ey, Larín! ¿Y qué hiciste Las semillas de tu sandía? ¿Me las comí? ¿Me las comiste? ¿Sí? Es que mi mamá dice Que si te comes las semillas De la sandía Te nace un árbol Adentro del estómago ¡Ay, no! Me estoy sintiendo mal ¡Ay, me duele el estómago! ¡Me salió! ¡Me salieron por los oídos Las ramas, Junior! ¡Yo te dije! ¡Junior! ¡Me estás saliendo por la nariz! ¡No! Ahora solo te quedan Dos orificios La boca y el... ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, Junior! Yo quiero una rama también ¡Vaya el pan! ¿De cuál pan va a querer, mi amorcito lindo? Me he dado donas y dos elotes ¡Uy, mi morenita! ¿Cómo quisiera yo que probara mi mielita? Bueno, ¿y a este qué le pasa Que está molestando a mi mamá? ¿Y cuánto va a ser? Un dólar, mi amor ¡Qué hombre más cochino! Se lo pierde ¿Y la llave? ¿Y la llave dónde está? ¡Ah! ¿Con qué andas buscando esto? Esto te lo voy a hacer Para que dejes de molestar a mi mamá ¡Las llaves! ¿Y este? ¡Sí, han prestado estas botellas aquí en la mesa! ¡Ya buscá dónde ponerlas! ¿Qué te parece si esta botella la ponemos aquí? ¿Y podemos poner este otro aquí? ¿Y este por acá? ¡Sí o sí estas otras dos por acá! ¿Y este otro que me la cuida en la carretilla? ¿Y por último este? ¿Para que pongas tus candelitas? ¿Y dónde vistes esos adornos? ¡Ah! ¡Las vi en internet y las recreé! ¡Gens! ¿Y cómo va al rato me hace un pajarito de hierro? ¡Arién! ¡Tirémonos en este conal con el inflable! ¡Basta bien! ¡Yo te espero al otro lado! ¡Curaste, Junior! ¡Ay, no! ¡Se pinchó! ¡Dale, Junior! ¡Más que aquí está bien oscuro! ¡Pero la felicidad es la luz! ¡La luz al final del túnel! ¡Ese es la felicidad! ¡Curaste! ¡Ya se tardó demasiado! ¡Y ahora que hubiera salido! ¡Junior! ¡Junior! ¡Ey, papá! ¿Y eso? ¡Ah! ¡Agarrando cangrejos, Junior! ¿Y eso por qué son azules? Estos azulitos son más difíciles de agarrar, pero son más ricos. ¡Dale, Junior! ¡Metete y me ayudás! ¡Uy, mis huevitos! ¡Uy, uy! ¡Agarré uno! ¡Dame la receta de la cangreburger! ¡Ey, así está bien, Junior! ¡Uy! ¡Uy! ¡Agarré un camarón! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Uy! ¡Uy! ¡Agarré! ¡Agarré una tilapia! ¡Uy! Este está más grande y grueso. Este siempre con sus estupideces. ¡Es un robalo! ¡Ey, papá! ¡Agarré bastante! ¡Vámonos! ¡Tarín! ¡Tirémonos en este tónel con el inflable! ¡Basta bien! ¡Yo te espero al otro lado! ¡Curaste, Junior! ¡Ay, no! ¡Se pinchó! ¡Dale, Junior! ¡Más que aquí está bien oscuro! ¡Pero la felicidad es la luz! ¡La luz al final del túnel! ¡Elece mi felicidad! ¡Puñera, acuérdate! ¡Ya se tardó demasiado! ¡Y ahora que hubiera salido! ¡Junior! 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 ¡Ya vine! ¡Larín, te cociné lo que tanto te gusta! ¡Mamá, pero yo ya compré pizza para almorzar! ¡Eso quiere decir que me estás despreciando! ¡Señora, ya están listos los papeles de adopción! ¡Hasta un abogado! ¡Tocase la mano! ¡Si se puso así con esa noticia! ¡No me quiero imaginar cuando le diga que voy a ser papá! ¡Última hora! ¡Mamá, Larín se desmaya porque su hijo le depresiona comida! ¡Sí! ¡Hasta en las noticias está saliendo! ¡¿Sabes qué, Larín? ¡Mejor andate! ¡No, mamá, pero no te pongas así! ¡Hola, mamucha! ¡Mira dónde estoy! Estoy acá en Machu Picchu, estoy por subir. Te mando un beso. ¿Listo? ¿Lo tenemos? Sí, ya. Ay, perdón, ¿me puedes grabar un poquitito? Sí, claro. Acá estoy por subirme al avión. Está nevando afuera. Ay, amigo, ya se me va el avión. ¿Me puedes dar la mochila? Muchas gracias por traerla. ¡Boludo! ¿Qué? ¿No sabés? Yo fui al baño. Está todo induntado, todo cagado. ¿Sabés que dejaron el solito ahí sin duda? Se llenó todo de agua. ¡Horrible! Tengo un papelito. ¿Y estás seguro que no fuiste tú? ¿Yo? Yo todos los días hago gimnasio a las ocho. ¡Ay, cómo se para! Esto lo trajimos de Italia. Mira, ¿te gusta esta planta? Claro. Esta nos la regaló Lady Gaga. Lady Gaga en 2012. Sí. Ahora, ¿qué te gustaría almorzar? Parece que tenemos pan y mermelada o... Mermelada y pan. Mati, ¿pero para qué trajiste todo eso? Solo son dos días. Y solo me dijeron que tenía que anotarlo a la habitación. Mati, pero hay que pagar todo esto ahorita. No, no. Me dijeron que lo anotaban. No sé, lo escribirán en la pared. ¿Y pero yo dónde voy a poner mi ropa? ¿Ahí? ¿Te entra? ¡Ay, qué lindo que se ve la nieve! Bueno, entramos. Dale, me estoy quedando. ¡Ay, estoy re relajada! ¿Qué haces? Ah, es que me gusta más acá, ¿no? Como que le da otro glamour al cuarto. ¡Ay, yo le dije que me devuelva los siete pesos! ¿Cómo nos sirve? Mati, Mati, ¿podemos guardar silencio? ¡Qué hermosa la cascada! ¡Siete pesos yo le pedí! Mati, guarda silencio. Venimos a escuchar el bosque. Hay una película en el cine que se llama Silencio. Tengo un hambre. ¿Comemos algo? Mati, me cagaste el video. Mati, Mati, Mati. ¿Puedes dejar de poner música? ¿Tanto? Mati, o sea, cállate. Cállate ya. ¡Ah! Mi mamá, ¿qué está haciendo? Está meditando. Guerra, fuego, hierro, oro, piedra, caca y visión. ¡Esas chanclas están potentes! ¡Mamá! Mamá, tenés que tener más cuidado con esas chanclas. Es que me alteraste un poquito. Siempre tenés que tocar antes de entrar. ¿Quién se alteró un poquito, dices? Yo creo que exageró. ¿Y ustedes qué? ¿Quieren que les de con la chancla? ¡Suscríbanse! Estamos a una familia y no quiero que hayan secretos entre nosotros. Oigan, a este, en nuestra familia no hay secretos, hijo. Sí, pero pata, seguro cambié tu moto nueva por este detector de mentiras. ¿Qué hiciste con mi moto? ¿Compraste una moto nueva sin consultarlo conmigo? No, claro que no. No puedo creerlo. Yo jamás compré algo sin consultarte. Eida, ¿a dónde sacaste la plata? Yo me lo gané trabajando duro, ¿ok? Está bien, eran los ahorros para la universidad de Max. ¿Qué? ¿Tú sabías que mi sueño era estudiar en esa universidad? Está bien, mi sueño era ser un streamer famoso, ¿ok? ¿Hijo streamer, mijo? ¿Será un alcohólico que juegue videojuegos todo el día? ¡Claro que no! Lo deberían aprender a mí. Yo no tengo secretos. Bueno, tal vez uno o dos. ¿Alguna vez me fuiste infiel? ¿Qué pregunta es esa? ¡Claro que no! No puedo creerlo. No, José, solo fue una vez, te lo juro. ¿Eres tú el que me roba los chuculates? ¡Ya te dije que no! ¡Tú te robaste a mi novia! ¡Claro que no! Vuelve una de las series más queridas de mi perfil. Y es que vuelve el día uno, intentando comerme esto, sin que me entrenar cabas. La última vez tuve que abandonar el reto porque no lo conseguí, pero hoy me veo más fuerte. ¡No me veo más fuerte, mierda! 3, 2, 1. ¿Bien? ¡Hostia! Vale, lo voy aguantando. Creo que puedo aguantar sin agua. No ha sido para tanto. Visto el apoyo del día uno, me dio la obligación de hacer un día dos. Así que os gusta verme sufrir, ¿eh? Pues hoy no va a ser el caso. 4, 3, 2, 1. Una vez un hombre dijo que el miedo está en la mente. Es que la puedo estragar. La puedo estragar. No se está mal. Hay que pensar que no está malo. ¡Qué rico! Cada día mejor. ¡Junior! ¡Mi hijo! ¡Junior! ¡Junior! ¿Qué te pasó? ¡Junior! ¡Reacciona! ¡Reacciona! ¡Junior! ¡Reacciona! ¡Y mi hermanito! ¡Llamemos a la ambulancia, Larín! ¡Ayúdame! ¡Es una broma, mamá! ¿Una broma? Sí, mamá. El que está aquí abajo es un clon mío. Lo contraté para hacerte una broma. ¡Ah! ¿Con qué quieren bromear? Pues ahorita vamos a bromear un ratito. ¡Vengan para acá! ¡No, mamá! ¡Con el chacé! ¡Bromiemos! ¡Bromiemos! ¡Vengan tú! ¡Qué temazo! ¡Ya ves! ¡Ven! 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 ¡Torororusto! ¡Aquí! ¡Aquí está! ¡Por favor! Silencio, que voy a responder la llamada. Diga. Sí, hermano. ¿Y por qué el no te hace este puede usar el teléfono y yo, no? Rulas, porque yo soy el profesor, ¿vale? Sí, tronco, yo soy el Rulas, ¿vale? Tú lo que eres es tonto, vamos. ¡Lo que le ha dicho! ¿Qué? ¿Pero tú de qué vas, tronco? ¿Qué quieres, que te enchupe o qué? ¡No, no, no! Ahora te llamo. ¡Paula, apunta a quién habla en la pizarra! Mami, yo no voy a pelear contigo, relájate. Uno confía, no pelea. Esto trae una pava que ni te cuento. Comprar un coche en las películas. ¿Irás esta noche a la fiesta en la mansión de Cayetana? Pues por supuesto, eso no me lo pierdo por nada. ¡Uy! ¡Qué suena! Sí, sí, es como un coche. ¡Hola, chicas! ¡Guau, Guzmán! ¿Qué? ¿Os gusta mi nuevo bolido? Además, escuchad cómo suena. ¡Sí, es fascinante! Sí, sí, bueno, me lo ha comprado mi padre, que como ya sabéis, es millonario. Ya sabes que... Ah, pues a mí no me gusta. Lucrecia, ¿por qué no te callas? Tu padre no es millonario. Tú nunca podrías tener uno como estos. Escucha, Carla, ¿te vienes a dar una vuelta? ¡Ay, pues claro! ¡Venga, vamos! Será divertido. Comprar un coche en la vida real. ¡Ostras! ¡Ahí va! ¡Qué guapo! ¡Mamá! Perdona, ¿bastoncillos para el oído? ¡Mamá! ¡Ay, Javi! ¿Qué? ¿Qué? Eh, eh, ¿me compras este coche? Mira, cómo mola. Ay, ¿cuánto cuesta? ¡Tres cincuenta! ¡Uf! Uy, claro, déjalo. ¡Mamá, por favor! ¡Que no dejes! ¡Uy, papá! ¡Pero qué espadota! ¡Mi mamá está partiendo cocos! ¡Le voy a ir a pedir! ¡Dame! ¡Qué feos están! ¡No sirven! Quizás fui muy dura con él. Te voy a partir un coco. ¡Larín! ¡Larín! ¡Hay coquitos! ¡Larín, te traje este coco! ¡No, no quiero! Porque no me quería dar. No, hijo, agárralo. Disculpame. No tengo que ser tan egoísta en esta vida. Está bien. ¡Gracias, mamá! ¡Tenemos partidazos, gente! ¡El Al-Nasar versus el Inter de Miami! ¡Vamos! Se está decidiendo quién va a mover el balón primero. ¡Sí! Mi estrategia es fácil. Tres defensas y un delantero. ¡Sí! Y así arranca el 90 minutos del deporte más hermoso del mundo. ¡A huevo! Y empieza el Inter de Miami con una mega jugada dejando jugadores de langas arbotados. ¡Está acercándose a la mega! ¡Gol! Vamos perdiendo. Voy a tener que hacer una jugada en un cantevista. ¡Larín Jr. parece que lleva el balón pegado en el pie! Se quita uno, se quita otro, le apaga el arquero y... ¡Gol! ¡Gol! ¡Ese no vale! ¡Ese no vale! ¡Ese no vale! Bueno, vamos a ver si con estos tacos me logran detener. ¡Déjenmelo a mí! ¡Ey! ¡Palón! ¡Palón! ¿Cómo que roja, Luis? ¡Alaja las veigas! ¡Vamos! ¡No hay falta! ¡No hay falta! ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Junior! ¡Vamos a la casa de Fede! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Alfredo! ¡Junior! Chicos, mi casa es su casa. ¡Vamos a divertirnos! ¡Sí! ¡Gol! 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 ¿No sienten un olor raro acá en la casa? ¡Sí, tenés razón! ¡Huele raro! ¡Alguien tiene caca en los zapatos! ¡Yo no tengo! ¡Y yo tampoco tengo! ¡Yo no soy! ¡Vos sos, Junior! ¡No, no, 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 no! ¡Aquí! ¡Coda de la mierda! ¡Mire cómo me dejó la cortina a este hijo de mierda! ¡Lo siento, Fede! Si vas pensando que te va a pasar algo, Juan, no te pasa. Si vas haciendo lo que te da la gana, no. ¿Y eso? ¡Tu mamá! ¡Pero mi mamá no es así de pequeñita! ¡Como de un metro! Bueno, mi mamá se enoja si votó algo. ¿Me vas a castigar? ¡No! ¿Y si votó esto? ¡No! ¿Y esto otro? ¡No! ¿No? ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no! ¡Qué raro! ¡Voy a ir a la cocina mejor! ¡Y eso, hermanita, que no estabas de mamá y ahora estás de Larín Junior! ¡Gente, suscríbanse si creen que es mi hermanita! ¡Ya viene, familia! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Abrinos el baúl! ¡Sí, ahorita! ¡No, Junior, espérate! ¡Tengo que desbloquear el carro primero! ¡Vaya, entra! ¡Delen más despacio! ¡Vámonos! ¡Ay, no! Este niño ya me ensució al asiento del carro. ¡Ay, no! La abuela descuidada ya botó el jugo. Bueno, ¿y a esta qué le pasa? ¿Saben qué? ¡Vámonos! ¡Vamos pa' la playa, pa' curarte la luna, cierra tu talla, abre la vela! ¿Y esto qué, Junior? ¡Cuántas veces les he dicho que no tienen que desperdiciar el agua, Junior! ¡Mamá, te lo puedo explicar! ¡Ahoritita mismo te lleva esta agua para la casa y la rega en el pasto de la vaca! ¡Está bien, tienes razón! Ustedes tienen que aprender a no desperdiciar el agua. Y no me voy a mover de aquí hasta que riegue todo ese pasto. Y por último, quiero que me lave la pila de las vacas. Y ustedes también no desperdicien el agua. Hay que cuidarla. ¡Firmen! ¡Necesitamos capturar este personaje! ¡Sí, señor! ¡Tenemos que decomisarle su vehículo! ¡Sí, señor! ¡Tenemos que capturar esta caca verde y comencemos con el operativo! ¡Sí, señor! ¡Ah! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a apuntar cuánto es, cuánto es. Bueno, no importa, hay un montón. ¡Abran la puerta! ¡La policía! ¡Ay, no! ¡Me encontraron! ¡No puede ser! ¡Se escapó! ¡Ay, allá va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Un momento! ¡Gracias a las fuerzas especiales han capturado a Larín Junior, el cual había incautado un millón de dólares del banco! ¡Junior! ¡No, no! ¡Para yo, hombre! ¡Responda todo lo que se le pregunte! ¡Queremos saber dónde está el dinero! ¡Cuál dinero si no tengo dinero! ¿Y esta foto qué es? ¡Y es más! ¡Encontramos medio millón de dólares en su casa! ¡Queremos saber dónde está la otra parte del dinero! ¡Responda! ¡Está bien! ¡Lo enterré en mi casa! ¡Yo lo sabía muy bien! ¡Llévenselo! ¡No! ¡Ya viene que acabe! ¡Tengo derecho a un abogado! ¿Y ustedes qué? ¡Carne fresca! ¡Carne fresca! ¡Atrápenlo! ¡Atrápenlo! ¡Señor oficial, ayúdenme! ¡Aguante que después voy yo! ¡Y después voy yo! ¿Y mi mamá qué estará haciendo? ¿Y qué te pasa? ¡Nada, mamá! ¡Oh, princesa de Avalor! ¡Dejadme subir! ¡Ahí va! ¡Oye, pero ahí está la puerta! ¿De qué tengo que bajar, flaco? ¡Dale! ¡No, na, compadre! ¡Carnal! ¡Eh, guasa! ¡Hostia, señorita! Pero se le ha olvidado darme la mano ¡Señorita, tu rascuacho! A mí me dice princesa Pero me concedería un bash ¡Bella y bestiazo! ¡Me pego un tiro en los huevos! ¡Qué conquiste! Che, Gordi, ¿me haces masaje en los pies? Eh... ¿En los pies? En los pies, dale ¡Dale, que tengo un cachito ahí! ¡Aaah! ¡Chuborregos! Che, vamos a la habitación Le damos matraca ¡Y esta es la habitación real! ¡Hostia, pero qué linda, joder! ¡Ajá! ¡Ay! ¿Una libélula, hostia? ¡Ay, mira! ¡Aaah! 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 No dejan de comentarme Esto en mi último video Hoy fui a hacer una caminata En la punta de una montaña Y al revisar los videos Encontré esta criatura Muchos me comentaron Que era un duende de las montañas O una simple muñeca Que dejaron ahí Por eso me metí a internet A buscar pruebas Y ahí encontré Este video Su hermana está muy triste Porque se peleó con su novio el Fer ¡Oh, el Fer! Ni por nada del mundo Menciona su nombre, ¿ok? Tenía un Ferrari Ese tenía plata Te dije que no digas nada Con la palabra Fer ¿Ah? Ferrari Fer Ari Fer Estás exagerada ¡Revítalo! O la cosa se pondrá fea ¿De qué están hablando? Justo estábamos viendo una serie La de Lucifer Lucibol Z La Lucibol Z ¿De qué se trata? Tienen que buscar las siete esferas O las siete bolas del dragón ¡Achú! ¡Ay, me estoy enfer... ¡Enferrando! Me estoy resfriando ¿Están bien? ¿Qué? Caca, sí Mejor veamos esta película Ay, mira Una de Jenny 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 Bueno, mejor hablemos del señor, ¿sí? ¿Sabes, cariño? Que solo a él tienes que afer... Afeitarte, afeitarte Porque tenes un bigotote ¡Familia! Conseguí otro empleo ¡Ay, qué bien, cariño! ¿Y de qué? De chofer Ay, hoy es feriado Podríamos ir a la feria Están todos los juegos en oferta ¿Ya saben algo de mi niño Maxito? Que no, señora Todavía nada Pero ya pasaron dos semanas ¡Ah! ¡Me colgó! Eso es porque llamas Cada cinco minutos Llamaré de nuevo Tal vez ya apareció ¡No, basta! Dame eso Deberías aprender de Sasha Ella está esperándolo Muy tranquila Va a correr sangre Extraño a mi bebé A ver, a ver, cariño ¿Por qué mejor no piensas En lo que harías Si Maxito entra por esa puerta En este momento? Ay, pues le llenaría La carita de besitos Y le diría que lo amo Con toda mi vida Y que para una madre No existe el mundo Porque el mundo Es su hijo pequeño ¡No! Y ahora, mientras tanto El pantalón Hasta cada es gorda Mientras tanto Maxito la tiene gorda ¡Mi niño volvió! ¡Maxito! ¡Ale! ¡¿Dónde estabas? ¡Dónde estabas! ¡Dónde estabas! ¡Dónde estabas! ¡Dónde estabas! ¡Dónde estabas! ¡Dónde estabas desaparecido! ¡Dónde estabas! Amor No te vas a darle besitos Y decirle del mundo Bueno, cuando se despierte Estoy despierto ¡Estabas! ¡Arriba campeón! Que son las ocho Vas a llegar tarde a la escuela No, gracias Jame ormienate ¡Levantate! La directora te dejó un mensaje Ahí, vel Soy la directora Va a cagarte ¿Va a cagarte? ¿Qué no se llamaba Maca Duarte? Caca va a escuchar Es que su hijo Es que su hijo es el peor estudiante De este colegio Mejor Esta mañana dibujó un peine En el asiento del profesor Tanto escándalo por un peine Es lo que yo digo Se robó las llaves del baño de maestros Y lavó Lavamanos También lavó El piso y escribió Con la caja en las paredes Pongan papel higiénico en nuestros baños O esto se repetirá Lavaste el baño de los maestros Y les dejaste un buen mensaje Estoy muy orgulloso de ti, hijo Che, pa' que me escuchan, pues Abrazó No sabía que estabas tan mal, hijo Le enseñaré el video a tu madre No, pero no, escuchá lo que sigue No, todo menos eso, hijo, duerme No, yo salí a la cafetería Y vi a el novio de mi hermana con otra Con la vecina Yo dije no Y yo no sé qué le pasa a los influencers ahora Que se creen todos cantantes Me meto a internet Una canción nueva todos los días Amigo, pero yo saco álbum en tres días El 16 de mayo Iris Once canciones nuevas Otro influencer más que se cree cantante Yo ya no lo sé Fanática de los realities Tres mil pesos les salió la cuenta ¡Muera, barca! Todo el día hablando, boludo Todo el día Te comiste un loro, boludo Dejate de joder Un chalarón a todo el tiempo hablando No, yo tuve que llamar a la compañía Ay, mira, una jirafa Un jirafa Mira las pelotas que tiene Me siento como un animal Me está mirando todo Ay, mira, una mantarraya Ay, ay, no No, no, no Ay, no ¿De qué es la leche? Ay, mi carruaje Prometeme que vas a escuchar mi álbum 16 de mayo Iris Ay, no es tan burro para escucharlo Cuando atascas el retrete de tu casa Mamá Ay, 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 ay ¿Qué? Que el bata no se quiere llevar el zurullo Javier, ¿qué dices? Ven, corre Oye, la verdad, este niño A ver, Javier, ¿qué dices de no se quede un zurullo? El chorizo que se queda ahí flotando y no traga el bata ¿Qué? A ver Ay, por favor, Javier Qué peste Eh, sí, bueno, es que hoy he comido almóndigas picantes Bueno, a ver, voy a llamar al fontanero A ver si arregla eso que has preparado ahí Hola Fontanería, Paco Javier, ya está aquí el fontanero Vete a abrir la puerta Voy ¿Se te ha roto el retrete? Niños de antes, cuando no quieren comer No me gusta Te lo vas a comer Javier, cuento tres Uno Vale, vale, vale Dos Niños de ahora, cuando no quieren comer ¿Esto qué es una broma? Me está vacilando, ¿no? Eh, no, es puré 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 para comer Sí, y Raúl, por favor, cómetelo ¿Qué? Escúchame, esta aberración del sistema Te lo vas a comer tú Raúl, por favor, por favor No, ni por favor, ni por favor Raúl, voy a contar hasta tres para que te lo comas Uno Ah, vas a contar, pues venga, contamos Yo te ayudo, venga Dos Ah, sí, pues mira Tres Ah, y tres, pues mira Tres del revés Y yo no me voy a París Ay, qué bueno Pero por favor ¿Qué haces? Estoy buscando pasajes Para París Oye, pero te pediste la misma que yo Ay, pero qué lindo este ¿Qué le dice una uva a otra uva? ¿Qué? ¡Respirá, boluda! ¿Entendés por qué está violeta? Pero si ese yo te lo conté ayer ¿Te gustó? Fue mi nueva canción Me encantó, boludo Justo yo voy a sacar un álbum Nueve canciones Dieciséis de mayo ¿Eh? Y dice, chama Mi bebito fiofio Caramelo de chocolate ¡Eso, Rulo! ¡Este, Rulo! Menuda galleta me he llevado, colega Dime qué quiero, Rulo Que escucha, Rulo Es que te venía a proponer un plan así, to flama, ¿sabes? Pa' ti, pa' mí ¿Plan? ¿Cómo que un plan? Siempre es que hacemos un plan acaba mal ¿Eh? Que no, que no, Rulo Mira Mira, me arrodillo y todo Me arrodillo Te lo juro que este plan va a salir fetén A ver, dime, pesado ¿Te gustaría venirte al cinema? Conmigo With me Rulos ¿A dónde? Al cine, a ver una peliculilla ahí Todas las flamas Ah Ay, no, no El cine a mí no me gusta Y menos contigo Va, Rulos, tronco, un cinema, tronca Escucha, además, mira Te he traído un montón de chupachuses Pa' ti Ah, entonces sí Quedamos a las nueve ¡Vamos! Voy a ponerme guapo Hello How are you? No te entiendo una mierda Ay, 15 pesos Sí, son dólares, boludo Che, la cuenta de la luz Le va a salir carísimo Ay, mirá Tres pesos Qué lindo Pero te dije que son dólares Pelotudo Tres dólares Tengo que hipotecar la casa ¿Dónde comemos, papi? Ahí Sale 99 centavos la tiza Qué olor a miel Vení, me sacás fotos Porque con la real No nos da el presupuesto Alguien le escribió la teta Mirá, estoy en una pantalla ¿A dónde? Allá Oye, Mati Eres muy chingón ¿Qué chingón? Chingón la pelota Vení pelotudo Chingón es bueno No hay pedo ¿Qué pedo? No me tiro un pedo Mira, Mati Eso es una biblioteca Ay, eso es una biblioteca ¿Qué hay adentro? Libros pendejo Ay, gracias Ya sé que soy joven Pero es una mala palabra No manches Un libro de poesía No, no, lo estoy manchando Quédeme aquí, estoy manchando Oye, Mati ¿Quieres una concha? Eh, para Invitame un café primero, loco Pero no dijiste que íbamos a la plaza ¿Dónde están los arbolitos? El césped ¿Dónde está? Pero esta es una plaza Aguas No quiero agua, gracias Ay, Mati Tengo un buen de frío Préstame la chamarra que te compraste ¿Esta? Sí Te acompaño a comprar Ya la compraste Préstame la tuya Ah, pero te acompaño Es barata Tienen descuento Bueno Ahí tenés Come ¿Solo eso? Se te lleve un montón Mati, pero tienes todo eso Oye Oye Le estoy sacando foto Mira, aparece Mr. Bean ¿Me das un poco de tu... No, cómprate una Cómprate Jugaremos Muévete Luz verde Mati, ese es un museo ¿Ese es un museo? Ay, vamos, vamos Tiene la pelota al aire ¿Quién tiene más culo? Joel Ese es un teléfono Ah, como el iPhone 15 Moderno Yo Parece un pedazo de caca Che, yo debería estar acá Si soy una obra de arte ¿Pero qué hiciste? Vamos, rajemos de acá, rajemos de acá Ay, pero hasta el cuadro Tiene más vida amorosa que yo Ay, qué linda escultura Ay, amor Llegaste ¿Por qué me interrogas? Yo no soy propiedad de nadie Compré chocolate Me quedé viendo una peli con mi amiga ¿Te molestas si llamo a tus únicas tres amigas para comprobar? Adelante No, no estuvo conmigo Ah, bueno, gracias, cornuda ¿Qué? ¿Sabes algo de aquí? Cuando te vea te daré una paliza, maldito Maxito, pita chiquita Ya, pero se quedó en tu casa, ¿no? Sí, estuvo conmigo, ¿y qué? ¿Y sabe cuál es el animal que la tiene grande y cuelga? A ver, dime Eres un cornudo, hijo Igual que tu hermano Solo dos unos boludos Mamá Secha Se quedó con vos, ¿no? No, asegúrese que yo con el otro ¿Con qué amiga te quedaste? Con Moniquita Bueno, ganaste Baby en el baño Dejé un surete extraño ¿Qué puedes saber? ¿Dónde estabas? Ano al baño Llamaré a todos tus amigos para saber si mientes Danlo para que vea que no miento Sí, estuvo conmigo Jugamos videojuegos toda la noche Sí, se quedó conmigo y nos tocamos toda la noche Porque él me ama a mí, no a ti, fea Sí, vas que yo no miento Pero si todos dijeron que sí, todos te cubrieron Ya, pero yo no miento, ellos sí Ok, entiendo, muchas gracias, directora ¿Y ahora qué hizo? Maxito se peleó en la escuela con un compañerito Ahora le voy a enseñar que la violencia es mala Y que las cosas se solucionan hablando ¿Y cómo le vas a enseñar eso? Pues con violencia ¿Tú crees que yo te mando al colegio a pelear inútil? Dime que tú ganaste Lo hice mierda Ese es mi hijo Uy, cabrón, hasta se te metió el diablo No, a mí no me lo matió nadie No, no me refiero a... Yo te voy a enseñar que la violencia es mala Y dime cómo quedó el otro niño Pero tú mismo está en el placar Hijo, te volviste loco Un niño desapareció y creemos que está aquí Y yo les digo que no, pero adelante, revisen ¿Estás bien, niño? ¿Cómo te sientes? ¿Dónde estás? Ey tú, las manos donde pueda verlas Hace hombres, secuestró al niño ¿Qué? No, yo no fui Llévenselo, muchachos Oigan, esperen, por favor, de verdad fue mi hijo ¿Qué pasó? ¿Por qué se lo llevan? Porque intentó golpearme con el asiento y la violencia está muy mala Bueno, al menos cumplió su palabra y te enseñó que la violencia es mala Sí, ya aprendí Ey tú, tu hermana vino de visita, ve a saludarla Con su debido respeto, padre Me vale un millón de kilómetros de pitos la visita de mi hermana Se despertó el modo ultra sinceridad Ahora vendrá tu tío Maxito, mi amor Yo le hago las comiditas Tu cometa sabe a caca, sobrina ¿Tío Maxito? Ay, no le digas eso Llegué a esa amiga y traje chocolate para el hombre que más quiero en este mundo Y ese hombre es... Quieres que diga que soy yo, pero yo sé que es el carnicero Cuando le compras chorizo y lengua Pero llegas a la casa solo con arroz y fideos ¿A qué se refiere con eso, Mónica? ¿No puedes controlar la bocota de tu hijo? ¿Algo podría si fuera su hijo? Y no lo eres Álvaro Llero Y corte, ¿por qué no visitaba esta casa? Porque vives embarazada Y no puedes estar ni una semana sin un niño en el estomado Ay, está ya lo supo, tío, juega mi cena A todo solo es aire y es aire contaminado con tu estupidez Me das pena ajena, nena, no sirve ni pa' hacer la cena A mí me rapió feo, vamos hija, me voy de aquí Mócate, venga, que harías preñada vuelta Maxito sincero al ataque No entiendo cómo terminamos viendo una película india Tiene 35 Oscars Cariño, ¿por qué esa cara? ¿Quieres ir al baño o te vino? ¿Qué cara de preocupación, idiota? Estoy preocupada porque Maxito está viendo una peli con la novia Vaya, eso puede significar una sola cosa ¿Qué cosa? No, ay no Pero claro que sí ¿Qué están haciendo? Película mala, película sorrete Esta película más mala que un sorrete Lo sabía, amo ese juego ¿Te referías a esto? Pues obvio, ¿qué más iba a hacer? Juega conmigo, amor Ey, bebé, ¿y si cierras la puerta? Ah, tontita, en esta casa no se pueden cerrar las puertas Ah, claro que se puede, para esas son las puertas, maldito flojo Tío que tú no hago eso Alguien está por cerrar una puerta en mi casa Las puertas son para abrirse Pues no se las mientras yo viva Y también son para cerrarse, no es tan difícil Ay, la puerta se queda abierta, ¿entendido? Babá, te estás poniendo cómo golpean al malo Qué bueno está la peli, hasta se sienten los golpes Acá la paleta en cinco de mames ¿Tú apostamos? Nos hacemos un tatuaje Perfecto, dale Apostamos Y sí, así hacemos el juego más picante Bueno, el que pierda, compra unas zapatillas para el otro Va, va, genial Gane Ay, no Dama Pero te digo que los mosquitos sí polinizan Pero cómo van a polinizar, boludo Esas son las abejas ¿Cuánto apostamos? Apostamos que el que pierde grita acá Me pica el culo Listo, genial A ver, búscalo ¿Viste? ¡Me pica el culo! Pero, ¿dónde está tu capa y tus cosas de vampiro? Ay, es que eso es para vampiros all fashion Yo soy inversión actualizada ¿Pero qué me hiciste? Pero este se transformó en gorila, no en vampiro Ay, amigo, tengo hambre Te puedo chupar la sangre ¿Qué? La sangre Ay, pero esto es sangre de vaca ¿Qué te pasa? Y volver el otro día como que Esto está Todo el tiempo, no me lo puedo creer No te entiendo ¿Eh? No te entiendo No te entiendo Pero la puta que lo parió, ¿cómo que no me entendió? Le traete los chorizos Mirá, 99 centavos la pizza, ven y yo te invito ¿Me prestás 2 dólares? Tengo cambiada la estatua Che, le falta un poco de luz a la calle Bludo, toallas gratis, llevémonosla ¿Qué haces con eso, papá? De las cremitas, me las guardo ¿Estás fumando tu último cigarrillo? Ahora compro 20 dólares un paquete Ay, si nos subimos, pa ¿Cuánto sale? Como 50 dólares Para Te lo hago yo por 50 dólares Ay, pa, tengo hambre Hace media hora que te estoy diciendo comete algo Pa, tenés que apretar el botón rojo ¿Por qué? Porque dice que si tenés mal aliento tenés que apretar el botón rojo ¿Me sacaste la foto? ¿Qué foto? La foto con la estatua pelotuda A ver que te saco una foto Otra vez no, papá, dale Ahí está, te saco una foto Papá, deja de joder No, no, pero mira para allá Basta, boludo Ya sacaste 4.999.700 fotos Se está colando y se quiere colar en el sote No puedo pasar No, no, mami, es que es la estatua Bueno, si lo es, supongo que solo la tengo que ver, ¿no? Bueno, me quedaré aquí a esperar a que alguien suba A ver, ¿con qué juegas, Maxito? Pues con lo que me sale de los huevos Ah, no, pero usted es un niño malcriado Mal educado Mal formado Mal nacido Mal parido Cállate, vete a la dirección ahora ¿Por qué? Que te vaya Uh, malditos envidiosos De seguro me quieran comer los huevos ¿Quién te quiere comer los huevos, Maxito? La directora Yo soy la directora Aléjese, no se acerque a mi huevo ¿Por qué? ¿Por qué haría eso, Maxito? ¿Qué dices? Ayuda, la directora me quiere comer los huevos Ay, niño, cállate Voy a ir presa, estúpido Oigan, ¿qué es este escándalo? Me abofeteó los huevos Y usted a mí nunca me quiso tocar a él ¿Pero qué les pasa? Por Dios, ¿están todos locos o qué? Ok, dime, ¿dónde te pegó la directora? En los huevos ¿Y qué hizo luego? Las pegó Luego los pisoteó Y las rompió ¿No te dolió? Sí, se me parte el corazón Porque mi mamá dice que los huevitos kinder son re caros Pero me los compró igual para mí ¿Eso fue lo que rompió? Sí ¡Liberen a la directora, oh! Mamá, usted que le sabe al inglés Me ayuda con la tarea, por fin ¿Y usted de dónde sacó que yo le sé al inglés, eh? ¿Acuché los gritos anoche? ¿Esto es una bilingüe? ¿De qué gritos estás hablando, Maxito? Oh, my God Oh, my God, daddy, hit me Yeah, oh, yeah, baby ¿Pero qué carajos? Hit me, strong, yeah Y así gritaba Maxito, yo anoche me quedé a dormir en lo de tu tía Entonces, ¿no era vos la que aplaudía en inglés? No, ¿cómo se aplaude en inglés, idiota? ¿A qué? Oh, daddy Oh, my God, yeah, baby Yeah Tú ponme las pataises ¡Basta, Maxito, por Dios, basta! Son malas vos No me querías enseñar el inglés Que no era yo, te estoy diciendo que no era yo No era yo Entonces, ¿por qué gritaba? I'm your mommy, I'm your mommy Y yo le grité You're my mommy Y mi papá gritó Callate, estúpido ¡Ay, estas, hijo de puta, te quemó la parca! ¡Esta, llevan en pie! ¡No, no, no! ¡No, no, no! La dio a Ningli ¿Y desde cuándo libritos tiene novia? ¿Novia? Cariño, libritos tiene esquizofrenia ¿Cómo así? Tú síguele el juego, amor ¿Cuál juego? Hey, aquí están, nos estábamos esperando ¿Quién es? Yo y mi novia, que está ahí sentada ¿Dónde? Papá, síguele el juego ¿Cuál juego? Yo dije que iban a venir a cenar No me discutas más Yo soy el que paga la comida Y eso me convierte en el macho De esta cosa, ¿ok? Perdón, amor Yo no quería evitarte No me dejes, por favor ¿Por qué me traes a este lugar, Maxito? Quiero irme Dale, paga toda la comida que tú quieras ¿Toda la que yo quiera? Bueno, ya voy a pedir ¿Qué quieren comer? ¿Tan a ver, Maxito? ¿Ojalá? Para nosotros 45 hamburguesas Triple con triple queso cheddar Bacon y barbacoa Con tres cocas Tres litros Y depotre 58 kilos de helado Muy bien ¿Y tú, amor, qué quieres comer? ¿Cómo que no tienes hambre? ¿Tienes que comer algo? No, deja ese plato ahí No me tires con los platos de nuevo ¡No! ¡Vámonos los pies! Hola, mamá Hola, cariño ¿Qué quieres? Que, nada Que, hoy me voy de fiesta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hoy no voy a dormir Hoy no voy a dormir Por tu culpa, imbécil desagradecido Pero, mamá Que solo me voy de fiesta Que solo me voy de fiesta Y yo casi si estás bien Yo te he pasado algo Con la de gentuza Aquí hoy en día ¿Y con quién vas? Con el Miguel ese, ¿no? El del fumeque Que no, mamá Que no Ay, tío Es un hijo centroadicto de mierda Joaquín, dile tú algo Mientras mañana llegue vivo Y con una barra de pan A mí me vale ¡Ah! Es que entre todos Vais a acabar conmigo Yo que te he dado la vida Venga Mira Este Este es el único que me entiende No Valentín, no Si contigo no va la cosa Hola, vas a flipar con la merienda que te he hecho He estado toda la tarde preparándola Mira ¡Pum! Tostadas de nocilla Cookies and cream Toma ¡Ah! ¡Ahí va, cari! Me flipan Juraba que me flipan ¡Au! ¿Qué miras? ¿Tanto mirar? No, no, nada Es que te has manchado un poco aquí ¡Ay, ay! ¿Dónde? ¿Dónde? No, un poco más para allá ¡Ay, hijo! ¿Dónde? Espera, espera Que te ayudo a quitártelo Javi, ¿dónde vas? ¿Qué haces, tío? No sé Un besito tonto, ¿no? Javi, vas demasiado rápido Así te lo digo Primero nos acabamos las tostadas, ¿vale? Y luego ya Desde la primera fila Hablando en clase Santi ¿Qué? ¿Viste ayer el nuevo capítulo de Doraemon? Sí, sí, lo vi Estuvo súper divertido No hables muy alto Que si no el profesor no se escucha Javier y Santiago ¿Puedes saber qué hacéis de charleta? En clase Perdón ¡No! Javier Los dos Fuera de clase ¡Fuera! ¡No! Los de la última fila Hablando en clase ¡Tú, Santi! ¿Eh? ¿Qué quieres, Javi? ¿Viste el partido de ayer? Sí, 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 sí ¡Qué golazo de Fede Valverde, eh! Sí, sí, sí ¿Cómo le dio ahí? ¡Pum! O sea, ¿un golazo? Es que ese tío es un máquina ¡Un máquina! ¡Eh, Paulita! ¿Qué haces tú? Es que estoy haciendo TikToks Espera, espera Que te animo un poco ¡Paulita! ¡Paulita! ¡Qué tonto eres, Javi! Bueno, listo Todo eso te compraste Falta una más todavía Toma, agarrate Huele raro, ¿no? No, no huelo nada yo ¿Ah, esto? Ah, es que me saqué El zapato es más cómodo ¡Ay, pero pica! Sí, es que son picantes ¡Ay, boludo! Pero ustedes le ponen picante a todos Yo no fuera me andaba peleando Con el señor de la tienda Que está afuera de él ¿Puedes cerrar un poco el olor? Che, se podrá parar la película Necesito ir al baño Voy al baño y ya vuelvo ¡Boludo! ¿Pero qué haces acá afuera? Vamos a ver la película Pero ya terminó la película Hace media hora ¿Cómo que terminó? Ya están llegando ¡Ay! ¡Yo odio esa vieja Se creemos en superior! ¡Rin, rin! ¡No! ¡Mónica, ¿cómo estás? Beso en un cachete Beso en el otro cachete ¿Por qué mejor no me besa El cachete del culo? Dijiste algo Es que se me desarma el rulo ¡Ah, el rulo! Igual tu pelo ya está arruinado Igual que tu cara ¿Cómo dices? Que la pelu está cara No es cierto Siempre olvido que ustedes son pobres Maxito, ¿quieres poner algo de música? Llego a mi momento Si sigo escuchando a esta vieja La voy a ahorcar ¿Dijiste algo, Mónica? Compré molleja para cenar Yo soy vegana ¡Garrame la banana! ¿Qué es, vieja concha chica? ¡No te oigo nada! ¡Estúpida de odio! Si crees mejor que nosotros Pero la verdad es que eres una vieja apestosa Mantenida por tu esposo Y poca cosa con un hijo mocoso Vieja co... Pugrosa Y culo defectuosa ¡Ay, se paró la música! No, te juro que la verdad Que después de haber visto La Sociedad de la Nieve Quedé 100% en shock La verdad... ¡Ay, mirá, boludo! Esto lo aprendí el otro día en Zumba No sé qué hacer Me tiene mal este tema ¿Me estás escuchando? Boludo, ¿viste lo que le pasó a Vicky el otro día? Te juro, rollo la mesa Mirá que pelotudo Mirá como que maneja ese pelo Ah, no, te juro que me encanta este lugar La verdad Para vivir acá por nuevo Cruza, 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 cruza Puente la mujer, 1170 metros Y simboliza una pareja de tango Che, me estoy cagando Vamos al baño Hoy se van a agrupar de a dos Para un trabajo práctico Haciendo dolor Pero se van a emparejar Con alguien a quien no conozcan No puede ser, bro ¿Qué hacemos? Ten un plan Seguime la corriente Lo voy a hipnotizar Para que se olvide quiénes somos Maxito, ¿qué traes ahí? Tú no sabes quién soy Ni quién eres Ni quiénes son Allí funcionó ¿Dónde estoy? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen en mi casa? ¿Al vecino? ¿La chinda? ¿Dónde está mi mamá? Todos los idiotas miraron el reloj Maldió sal con el profe Ey, tú puedes ayudarnos Estamos perdidos Claro que puedo Profesor, ¿qué es esto? ¿Están himanas sin ganas? De verdad somos todos los esclavos Callate y dame un whisky Con un cubito de hielo, por favor Maxito Ah, de retona Llego junto para el wiki Pásele Adoro andar en bicicleta Yo no quiero este auto Yo amo mi bicicleta Ay, mira una jirafa Mmm, está tan rica la jirafa Mira qué lindo va una foto Ay, otra foto, otra foto Ay, otra foto, otra foto Ay, boludo, para que me quedé sin espacio Ay, para que borro estas fotos de Lord Ay, mira, boludo, tu familia Cuando pides comida por teléfono No lo cogen Si, ya, ya, ya Joder, macho ¿Qué hacen? ¿Por qué no cogen? No, 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 no ¿Sí? Hola Quería hacer un pedido para traer a casa Sí, espera un momentito Que no te he oído Rafael, bajó un poquito la música Que no digo al cliente Sí, dime Sí, que quiero hacer un pedido Para traer a casa ¿Que quieres un pan con masa? No, 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 no Un pedido para traer a casa El pan con masa yo te lo puedo hacer A casa A casa Madre, perdona Es que no te escucho Rafael, la música Perdona, tío, que no te escucho A ver, comida para llevar a casa ¿Qué quieres? Sí, mira Sería una pizza cuatro quesos Rafael, una cuatro quesos Y una pizza de jamón sin queso Pizza de jamón con queso Jamón con queso, Rafael No, 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 no Sin queso No tiene que tener mucho queso Vale, perdón, perdón Con mucho queso ¿Qué no? Dios mío Que no tiene que tener queso, ¿vale? A ver, tronco, ¿qué me estás vacilando o qué? Que no, macho Lo que pasa es que no te enteras Vamos a volver a empezar El pan con masa, ¿no? Mira, ya no quiero nada ¿No es lo que digas? Aún eres un niño, Maxito ¿Cómo va a ser un niño? Si hasta tenos palos en el lado no me da Maxito, estoy entrevistando a la niñera Hola, ¿cómo le va? Ay, qué asco, Pepe Pensándolo bien Buscaré un viejito que me mantenga Sí, adiós Seguro le asustan los poquitos que le pagan Le pago 100 dólares la hora Pues no, me lo amé, yo me sé cuidar mejor que nadie A tu maltrato, lo Maxito ¿Tiene experiencia como niñera? Sí, mucha Amo a los niños ¿Puedo conocer al niño que voy a cuidar? Ah, sí, claro, venga, es por aquí El niño es un poco rebelde y pues a veces hay que tomar medidas extremas Así, como todos los niños Ayúdame, por favor, date a la señora, no a mi madre Me tiene secuestrado, me quiere sacar los órganos No, no le creas, cállate, estúpida Mi niño Ella me sacó un pulmón y le gusta comer de hígado ¡Cállate, estúpida! Le juro que no soy una secuestradora, soy la madre de verdad Hasta chanclaja el cuchillo que usa para rebanar a sus víctimas Amor, hoy podemos comer ese hígado tan rico que tú haces ¡Son caníbales! Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en Estados Unidos? Oh, hello, ¿cómo estás? I don't understand Pero... No, no entiendo ¿Por qué hablas en inglés? Viste que estaba en Nueva York Y me compré esta cartera a Steve McDonnell 300 dólares 300 dólares Pero esas las venden afuera del metro en 50 pesos Mati, ven, te íbamos en taxi Ah, pero acá son... son rosas Ah, porque allá son yellow Son yellow, todos yellow Qué lindo edificio, ¿no? Yes, pero... El padre Strait es más grande Te voy traduciendo porque quizás no entiendes inglés Porque yo tengo un inglés británico ¿Qué es eso? ¿No es inglés? ¿Qué hablas? Sí, inglés Soy inglés ¿Qué tocas, pelotú? Solo alcanzó para dos hamburguesas ¿Qué debemos hacer? Es fácil, yo me como las dos No Menos egoístas ¡Dánsse una para mí y una para ustedes! ¡Qué no! ¡No! ¡Tan mal! De todos me dicen que no Si quiero comerme todo es no Si quiero meterme a mi prima es no Si le hago un hijo a la profe y queremos formar una familia juntos en una cabaña frente al mar Dicen que no ¡Ya cállate! Lo de la maestra yo dije que sí ¡No! ¿Podemos comer? ¡Sí! Digo sí Hay que compartir, ¿ok? Mitad para mí y mitad para mi amor Gracias, cariño, ahora ustedes Mitad para mí y mitad para el adoptado Adoptado tal vez, pero tú piensas nunca ¡Ajá! ¡Yo sabía! ¿Qué cosa? Tu mitad tiene un centímetro más que la mía A ver, dame eso ¡Ajá! ¡Tu coca tiene dos centímetros más que la mía! ¡Ahí viene la cateagota! ¡Alto! ¡Mentiroso! ¡Mira, ahí viene la prima! ¿A dónde? Toma, tranquilo, yo tengo la tuya La próxima les hago una sopa Pero hacen 40 grados, amor Así queda más rica ¡Sengo hambre! ¡Bebé, abre la puerta que me sigue un oso y un enano! ¡Ya va! ¿Se alcanza? ¡Ay, me tobé el torcillo! ¡Ay, ay, 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 mi tobillo! ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Estás bien! Ay, ay, amor, hola Me tobé el torcillo, pero el dolor es mental Seguro, eso se ve feo ¡Ay, está bien que es re feo! ¡Perdón, mi hermano! Mentira, amor, él es adoptado ¡Va, comete la bu... ¡No me dolió nada! ¡Ay, amor, ¿por qué trajiste a tu hermanito? ¡Se coló el huevonete! ¡No te hablas de idiota, es mi novia! ¡Ay, sí, sí, sí! Mamá lo dejó a mi cuidado, amor No te molesta, ¿no? No, claro que no Pasa, Maxito ¡Gracias, Sofí! Estaré en la cocina Me llamo Carla ¿Y quién es Sofí? ¡Ay, Dios, no! ¿De verdad tienes que estar aquí, este? ¿Para que no hagan cochinar? Al menos podemos cambiar de lugar ¡Cuál, no cambiamos! Ok, ¿y ahora qué? Ahora vamos todos, mi mierda ¡Ay, ok! De cucharita Alexa, apaga la luz ¡Ay, algo me tocó el culo! ¡Fue un osito! Me cortaron el internet Y me vi obligado a salir de mi cueva Pero cuando estaba por salir Escuché un montón de gente hablando ¿Se puede saber por qué no apagaste el internet? Porque tuve que pagarte las chichis Para que me perdones Y me quedé sin un peso, Mónica ¡Ay, ¿tú crees que yo con estas chichis enormes Saldré con un pobre como tú? ¡Claro, sí, yo las pagué! ¿Quién pindor choran a esta persona? ¿Y por qué estaban discutiendo mi casa? Yo tuve que llamar a la policía ¡Familia, no hay internet! Tuve que dejar la manualidad que estaba haciendo en el baño a la mitad ¡Ay, mijo! ¿Qué haces viendo Arte Ataque en el baño? Más bien será el Paja Ataque Oli de polis Le expliqué a la policía Que habían un montón de extraños en mi casa Y dijeron que iban a enviar una unidad policial a revisar Oigan, ya viene la policía Váyanse de mi casa extraños ¿Cómo que extraños? Si somos tu familia ¿Qué pasa tanto tiempo en la computadora encerrado que ya ni se acuerda de su familia al menso? ¿Qué no familia? ¿Qué no era huérfano? Me había olvidado por completo mi familia Policía, tenemos que revisar el lugar Sí, yo la llamé Llévanse a todas tus pobres que no me pagaron mi internet Cuando tu padre te ayuda a hacer los deberes del colegio En el vídeo de hoy vamos a aprender a cómo desatascar el váter de tu casa ¡Papá! Eh, Gonzalo, ¿qué quieres? No sé hacer los deberes de matemáticas ¿Y a mí qué me cuentas, hijo? Me tienes que ayudar Sí, hombre, vete a pedirle ayuda a tu madre, hombre ¡Que no! ¡Oé, que ya voy, hijo, que ya voy! ¡Madre mía! Venga, Gonzalo, primer ejercicio Muy facilito ¿Quién inventó las matemáticas? Eh... No lo sé ¿Eh? Bueno, pues yo tampoco, la verdad Tú mañana le dices a la profesora que este ejercicio se te ha olvidado Eh... Venga, Javier, siguiente ejercicio Resuelve las siguientes operaciones La primera Tres por cuatro No sé, cuatro ¡Mil! Pero niño, ¿tú eres tonto o te lo haces, hijo? ¿Cómo va a ser mil? ¿Cómo va a ser mil? Veinte, hijo ¿Tres por cuatro o veinte? Creo Tres por cuatro, veinte ¿Cuánto es uno más uno? Eh... Once ¿Once? ¿Once? Vamos a ver, ¿tú me estás vacilando o qué? ¿Tú en clase qué haces, Gonzalo? ¿Qué haces en clase? ¡Pintar! ¿Pintar? Mira, yo así ya no puedo, Gonzalo Yo así ya no puedo, ¿eh? ¡Este hambre! ¿Ya saben algo de mi niño Maxito? Que no, señora, todavía nada ¡Pero ya pasaron dos semanas! ¡Ah! ¡Me he colgado! ¡Eso es porque llamas cada cinco minutos! ¿Llamaré de nuevo? ¿Tal vez ya apareció? ¡No, basta! Dame eso Deberías aprender de Sasha Ella está esperándolo muy tranquila Va a correr sangre Extraño a mi bebé A ver, a ver, cariño ¿Por qué mejor no piensas en lo que harías Y Maxito entra por esa puerta en este momento? Ay, pues le llenaría la carita de besitos Y le diría que lo amo con toda mi vida Y que para una madre no existe el mundo Porque el mundo es su hijo pequeño ¡No! Y ahora, mientras tanto El pantalón hasta cada es gorda Mientras tanto Maxito la tiene gorda ¡Mi niño volvió! ¡Maxito! ¡Ale! ¡¿Dónde estabas?! ¡Da vacaciones! ¡¿Dónde estabas?! ¡Da vacaciones! ¡Dos semanas desaparecido! ¡Dos semanas! ¡Amor! No te vas a darle besitos Y decirle del mundo Bueno, cuando se despierte Estoy despierto ¡Estabas! Cuando copias en un examen ¿Cuánto era 3 por 4? No me acuerdo Ya sé Voy a copiarme de mi compañero Sí 2 más 4 5 por 6 ¡Qué difícil es esto! ¡Eh! ¡Que mira! ¡Tú no te copias de mi examen! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Los del fondo! Como vuelvo a escuchar Un grito más Os vais los dos fuera ¡Perdón! ¿Cuánto es 5 más 5? ¡Dame mi examen que nos van a pillar! ¡Ah! 5 más 5 ¡Eso es 7! ¡Ah! ¡Es un momento! ¡Es un momento! ¡Ya casi no tengo un momento! ¡Eh! ¡Pero! ¡Alguien! ¡Alguien! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Mi examen! ¡Eh! ¿Se puede saber qué está pasando? ¡Ah! ¿Qué viene? ¿Qué viene? Eh, Javier, ¿cuál? Eh, uy Pero ¿y tú por qué solo tienes medio examen? Javier, ¿dónde está la otra mitad del examen? Ay, Mati, tengo un mes de frío Préstame la chamarra que te compraste ¿Esta? Sí Te acompaño a comprar Ya la compraste, préstame la tuya Ah, pero te acompaño Es barata, tiene descuento Bueno, ahí tenés Come ¿Solo eso? ¡Ay, te llevé un montón! Mati, pero tienes todo eso No, basta Oye, le estoy sacando foto Mira, aparece Mr. Bean ¿Me das un poco de tu... No, cómprate uno Cómprate, déjate... No, puede ir, te llevé un montón de하지, lo que... Si tú lo exprimí... No, ya está internación